Soto e Irina Baeva ponen fin a su romance. Tras varios meses de especulaciones sobre una posible separación, finalmente la pareja confirmó su ruptura amorosa la noche de ayer. Queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. La pareja finaliza su romance en medio de rumores de una posible infidelidad por parte del actor, con Cecilia Galeano, con quien fue captado hace unas semanas, aunque fue el propio Gabriel quien dijo todo se trataba de una campaña de publicidad para la obra El Precio de la Fama. Gabriel Soto e Irina hacen énfasis en que fue una decisión tomada con varios meses de reflexión, sabiduría y madurez, asegurando que mantendrán los motivos de su separación en su círculo interno y piden poder atravesar esta situación con respeto. Gabriel e Irina gritaron su amor a los cuatro vientos en el 2019, pero desde un inicio su romance estuvo marcado por la polémica, ya que su exesposa Geraldine Bazán acusó al actor de haberle sido infiel con Irina mucho tiempo antes. El 25 de octubre del 2020, la pareja se comprometió, sin embargo, jamás llegaron al altar. En el 2022, Gabriel e Irina enfrentaron otro escándalo por presunta infidelidad del actor, supuestamente con Sara Corrales, durante las grabaciones de Mi Camino es a Marte. Finalmente, luego de cinco años de relación, la pareja puso punto final a su controvertida historia de amor. Para hoy, Jonathan Barajas. Sí. Vámonos a otra cosa y hablando de Gabriel, Arturo Carmona estuvo a punto de protagonizar la obra El Precio de la Fama al lado de Alicia Villarreal. Esta obra que están haciendo Gabriel y Cecilia Galeano, iban a ser Alicia y Arturo. ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Aunque Gabriel Soto y Cecilia Galeano son los actuales protagonistas del Precio de la Fama, Arturo Carmona revela que a los primeros en ofrecerles este proyecto fue a él y Alicia Villarreal. El actor revela por qué decidió rechazar la jugosa oferta. Fue un proyecto que nos llevó a nuestras manos. Aquí Alicia tiene una agenda muy apretada, entonces no fue posible poder compaginar tiempos de hacer un espacio que merece, obviamente, el teatro, porque tú sabes que es muy demandante el teatro. Y sobre todo que existieran los espacios para que ella pudiera desestar, ¿no? Pero bueno, en algún momento yo creo que no se descarta ese proyecto. Y aunque vivió uno de los divorcios más mediáticos del espectáculo, el Regio Montano reveló el momento que vive actualmente tanto él como la güerita consentida. Es como una catarsis, ¿no? Para nosotros poder reírnos y mofarnos de lo que vivimos en el día a día en esta carrera tan maravillosa, tan competida, tan compleja, pero también que tiene muchísimas virtudes. Y lo que vivimos día a día que tal vez la gente no sabe o que la gente no se da cuenta, es bonito poderles compartir cómo lo vemos nosotros desde este punto de vista, ¿no? Y bueno, es muy interesante ver cómo hace 20, 10 años éramos de una manera o reaccionábamos a ciertas cosas del medio a como las vivimos ahora. Para hoy, Vladimir Pozo. Hubiera estado bueno. Hubiera estado bueno, sí, por toda la historia que tiene. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera estado para ti, sí. Y ahorita que Alicia está resurgiendo fuerte. Pues pueden alternar. Porque hoy tres muy buenas ideas. Yo voy a sacar mi cuaderno y voy a anotar todo lo que me digas, porque hoy andas muy acertado. Pues puede ser como los monólogos de la vagina, o sea, pueden alternar. Alternando. ¿Los monólogos de los exmaridos? ¿Cómo los...? No, yo con Demi Moore, porque... Bueno, luego les cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!